Para el señor Caro Quintero Hoy descansa en una silla, viendo el mar sobre la playa, en una villa en Sicilia Al norte de Italia la mafia lo ha jubilado, con lujo vive el retiro, es tu cara cortada El Chapo y el Mayo lo respetan donde sea, porque fue el capo de Caposa y en los años 80 Y aquellos de Camarena todavía hay ofendidos, si el fuego los quemas porque siguen ardidos Querían verme muerto, pero Quintero sigue vivo Y esta es la ley del revolver, a veces el rey cuesta caro, pero a mi Caro sigue siendo el rey Rancho Búfalo, Chihuahua, no te pude cosechar, a de once mil toneladas que quemaron sin piedad Somos fuerte la matraca, trabajamos para Rafa, los hicieron cantar Yo me voy pa' Costa Rica, no me dejaré atrapar, pero les deje a una pista a los perros o al patear ¿Qué más quieren que les diga? Yo no secuestré a Sarita, ¿cómo lo van a probar? Ocho agentes de la DEA fueron los que me cayeron, Rafa venimos por ti Déjanos que te esposemos, me dan el beso de Judas, no contestaré preguntas, los duele en el infierno Me culpan de muchos males, el diatro estaba montado, ¿cómo quieren que les pague? Las del negro durazo, ¿por qué me salen con esto? Cuando pesos serán pesos, yo los hice millonarios Para el señor Caro Quintero las cosas han cambiado El expediente sigue abierto, pero el caso está cerrado Ese uniforme que aquí lo ha colgado para siempre, el sal de la heroína El único rey de reyes, testano en la despedida Muchas gracias presidente Las piedras me las quito caminando Y las pedradas también Y esto es revólver cannabis Y aunque les suena, puro gay